Sueños e ilusiones van a compartir Pablo y Andrea Juntos todos lo podrán vencer Pablo y Andrea Ven y con nosotros Te vas a divertir Pablo y Andrea, un mundo de ilusiones No puedes encontrar sueños, magias, sensaciones Pablo y Andrea, aventuras divertidas Vamos a vivir con la fuerza y la alegría Pablo y Andrea Tantas emociones van a vivir Pablo y Andrea Sueños e ilusiones van a compartir Pablo y Andrea Juntos todos lo podrán vencer Pablo y Andrea Ven y con nosotros Te vas a divertir Son para usted, señora No vuelvo a aceptar nada de usted Mientras no me dé una explicación ¿Por qué no me contó que le llevaron serenata? Yo solo encendí la luz para ver quién hacía semejante escándalo Y en cuanto me enteré de lo que sucedía, la apagué inmediatamente Pues va a tener que aclararlo Porque la señorita Conchita se está creyendo otra cosa ¿Acaso tiene celos, querida mía? ¿Tiene aunque sea un poquito de miedo de perderme por indecisa? El maestro y yo hablábamos de la obra de teatro ¿Ah, sí? Sí Le decía a tu tía que Pepe y tú estaban muy interesados en el vestuario Y quizá le gustaría encargarse de ello Ajá Buenas noches Buenas noches Como si no me diera cuenta de los ojotes de borrego a medio morir que se echan Y es que lo quito hablando solo Mira, en vez de criticar deberías de darte cuenta Que ese maestro lo único que quiere es conquistar a nuestra tía Ay, qué novedad Y nada más por eso nos da papeles importantes en la obra Y nada más por eso me hizo encargado del vestuario Y nada más por eso te escogió para el concurso Claro que no El papel de la obra me lo dio porque sabe que soy un buen actor ¿Y cómo sabe si nunca te he visto actuar? No hace falta Me escogió porque sabe que soy el más aplicado Y gané el concurso de historia Mira, Pigno, tú podrías ganar muchos concursos Uno de ellos, el del alumno de primaria más sangrón del estado También podrías concursar para... Déjame ver... ¿Hay concursos para niños sin amigos a los que nadie quiere en su salón? Eso no es cierto, yo tengo muchos amigos Sí, cómo no A ver, dime dos y no cuenta el encargado de la biblioteca Soy muy amigo de Diana No, enano Más bien ella te busca cuando quiere algo de mí Como la dichosa carta de amor que me pidieron Ah, ya me acuerdo La carta de amor que le escribiste a Diana La que yo después le mandé a Andrea ¿Qué? ¿Qué hiciste qué? Hilda me hizo el favor de llevar la carta Hilda me adora por eso Para que veas que sí tengo a mi hijo ¿Le diste mi carta a Hilda para que se la diera a Andrea? Eso no te lo voy a perdonar No te muevas Porque te va a pesar No se preocupe, querida mía Voy a aclarar cuanto antes la situación ¡Ah, tía! Ahí están sus angelitos ¡Tía! ¿Pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¡Tía! ¡Soséguense ya! Ya, sepan, ya, ya, ya ¡Son hermanos! Estamos ensayando ¿Ensayando qué? Le vamos a decir a don Severino Que ponga una batalla en la obra de teatro Pero, mira, sangre ¡Ay, qué sangre ni qué sangre! La sangre es roja, no es azul Bueno, la de los príncipes es azul ¿Te fijaste en la cara de la señorita Slater cuando Susanita se sonrió? Sí Yo no creo que la podamos engañar Seguro que ahorita está pensando en cómo meterla sin cintura No va a poder, ellas son mis amigas Sí, pero ya ves cómo se pone la señorita Slater cuando quiere algo No para hasta conseguirlo Pues no ha podido alejarte de mí Porque yo prefiero morirme antes de no ser tu amiga Y yo también A nosotros de las dos nada podrá separarnos Pero las otras niñas no son iguales Yo diría que, pues, a lo mejor te traicionan No creo Digo, a lo mejor Y te lo digo para que no te sientas mal ¿Crees que ellas van a soportar que sus papás dejen de hablarles? Hola Mira nomás, ¿te duele mucho? No tanto Ay, 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 ay ¿Y a ti qué te pasó? ¿Alguien te golpeó a ti también? Ah, esto no es un maquillaje Estamos ensayando una obra de teatro en la escuela Ah, bueno, por un momento pensé que... Sí, ya sé, tú pensaste que el mismo que te golpeó también se fue contra mí No, no, mira, mejor olvídalo Alma dice que tú no quieres decir quién fue No pude ver nada Pero mira, ahí hay alcohol Con eso puedes limpiarte A ver Pues la tinta sale fácil Pero al rato voy a andar como el papá de Nicolás Y luego van a decir que ando en malas compañías ¿Qué? ¿Tan malo fue mi chiste? No, Pablo Pero he estado pensando Ya no quiero que sigas con nosotros en esto de la investigación Por su bien, espero que sepa resistir la tentación Discúlpame que lo diga, Paula Pero se ve que el licenciado Castro quiere alma de verdad Hasta que se aburra Porque a mí también me quiso mucho hasta que me plantó Sí, sí es cierto, ¿eh? Rodrigo tiene la debilidad por sus secretarias Ay, tú aconseja, Lamaro Mira, después de su desilusión con el licenciado Montero Lo último que necesita Alma Es que le vuelvan a romper el corazón No, 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 sí, sí, no lo quisiera Lamento haberte metido en esto Pero creo que puede ser peligroso Y yo no me perdonaría si algo te llegara a pasar A ti o a Alma Ay, ¿y qué nos puede pasar? ¿Lo mismo que a ti? No sé, algo malo Nunca estuve de acuerdo en que te involucraras en problemas de adultos Ay, pero ya me involucro Esa cosa Y te lo agradezco Pero es mejor que ya no te metas Así es mejor, créeme Ah, te preocupa Alma Claro, ella es mujer Y te entiendo Tú sientes por ella lo que yo siento por Andrea Es eso, ¿verdad? Pues sí, me imagino que sí Dímelo tú Dime si a ti te gustaría que Andrea estuviera en peligro Es que no me tiene que gustar o no Andrea ya está en peligro Es más, ya le están pasando cosas feas No hay que temer nada Solo hay que ver lo que le está pasando Mira, ya perdió a su abuelito Y a su papá Ya le están tratando de quitar todo lo que tiene Y la tienen encerrada en un lugar Donde solo la maltratan de día y de noche Y yo no me voy a quedar quieto Solo porque tú me lo pides Espera, Pablo, espera, Pablo Pablo No entiendo por qué se empeñan en ser amigas de la servidumbre Yo le he enseñado a mi moza a ser amable Pero de esa mezclarse hay un abismo Nosotros le hemos dicho lo mismo a Susana Pero es que la pobre salió con alma populista Quizás ella les enseñó esa tontería de que todos somos iguales No, 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 no Les aseguro que las que les metió ideas en la cabeza Fue Andrea Saavedra Ni se imagina la de problemas que tuvimos en la fábrica Por culpa de don Ciprián ¿Y ahora qué vamos a hacer? Está en manos de ustedes Obligarlas a que dejen a un lado esa amistad Pues nada más porque somos amigas, Alma Ya sabes lo que le gusta a los clientes son los pasteles Ay, es que no hemos tenido tiempo de hornear nada Y luego con Rodrigo en el hospital, pues yo no puedo ayudarle a mi mamá ¿No pasas demasiado tiempo con tu jefe? Ay, pero ni modo que lo dije solo Ay, bueno, el hospital tiene enfermeras, ¿no? Ay, Almita, se te nota que te estás enamorando, ¿eh? Ay, no, para nada A mí no trates de engañarme que te conozco demasiado bien Está bien que un clavo saca otro clavo Pero licenciado Castro Ay, mija, pero si es por que Osvaldo Ay, no, claro que no Y Rodrigo es muy bueno Bueno, todos son buenos hasta que dejan de serlo ¿Alguna vez te trató mal Osvaldo antes de salir con tus cuernototes? ¿Quieres acabar como Paula? Mira, si sigues eligiendo mal los novios, te vas a traumar, ¿eh? Y luego no vas a querer nada con nadie Ay, no exageres Además, como dice Sonia, aunque sea nomás por... Pues por sacarse el gustito No, Sonia está loca Sacarse los gustitos puede salir muy caro No se te olvide que estamos en Huasca No en la capital, Alma No es cierto Lo que pasa es que la señorita Slater es mala con Andrea Yo creo que no está bien que la ponga a trabajar Esta escuela también es un negocio La niña debe pagar de alguna manera los beneficios de los que disfruta Ya no disfruta nada Trabaja todo al día ¿Por qué no pagamos entre todas lo que deba Andrea? Sí Yo no estoy dispuesta a pagar nada por una niña que cuando reciba la herencia de su padre Va a ser más rica que todas nosotras juntas Mi moza, tienes terminantemente prohibido acercarte a Andrea Y sobre todo a Matilde Ya se acabó la visita Vamos a limpiar el tiradero Muy pronto nos vamos a ir de aquí ¿Y si mejor todas tus escapas? ¿Y yo me espero que mis papás vengan por mí? No, nos vamos a ir juntas Pero ahora lo vamos a hacer bien planeado Como todas son las profesionales El pueblo votó a favor del centro comercial Extra, extra Arrasaron con los votos Huasca quiere subir de categoría No puede ser Adiós, princesita de la escoba ¿Por qué está no tan contenta esta babosa? Pues porque ya se enteró Que los papás de sus amiguitas les prohibieron juntarse con ella Y aparte está feliz porque ella no las va a tener que soportar No viste raro a Pablo Insiste en participar con nosotros Pero no aceptaste, ¿verdad? No, pero no sería raro que hiciera algo por su cuenta Voy a estar pendiente, pero tenemos que evitarlo Trata de entenderlo Tiene mal de amores Ay, ¿cómo lo sabes? Los que tienen el mismo mal se reconocen Entonces, Pablo y la secretaria que dejaste plantada en el altar Pues deben de reconocerse mucho Pues yo no sé si se puede afirmar que... Estoy seguro, padre Le digo que hablé con muchos de los votantes Y la mayoría no quería el centro comercial Una cosa es lo que te hayan dicho Y otra muy distinta a lo que hicieron, Severino Los resultados hablan por sí solos No, 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 no A mí nadie me saca de la cabeza que hubo mano negra Bueno, mano negra, nada Ya no hay mancha atrás No nos queda más que resignarnos Pues sí ¿Te están dando dinero esos bandidos con los que te juntas? No preguntes tanto Mira, cómete la otra pierna, ¿sí? ¿Qué, ya te llenaste o qué? Se me fue el hambre Ay, no seas tan delicado, mi hijo Es que no me gusta estar comiendo algo comprado con dinero mal habido Mi vicio es el chupe, no andar de rota Ándale, ahí está el pollito Por esta que no es mal habido, te lo juro Entonces, Severino está muy entusiasmado con la obra de teatro Pues a mí se me hace que el entusiasmo es por otra cosa Pablo, no tardan en llamarte Para el trabajo social que tienes que hacer, ¿eh? Se ha de haber sentido bien mal que ni la peláramos Una cosa es desobedecer a la señorita Slater Y otra muy distinta a desobedecer a nuestras mamás Pero no es justo Andrea y Mati son nuestras amigas Pero son las sirvientas y nuestros papás Nuestros papás son unos convenencieros Igual que la señorita Slater ¿A poco no? Cuando Andrea vuelva a ser rica Hasta nos van a pedir que seamos sus amigas otra vez Ah, pues eso es lo mejor, sí Y nos tenemos que esperar hasta que vuelva a ser rica Ay, maestro Qué gusto me da verlo ¿Ya se va? No, en realidad vine a verla a usted ¿A mí? Sí, mire, me da mucha pena Pero quería decirle que... ¿Qué? ¿Qué? Bueno, no, 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 no es que no agradezca la serenata Ah, le gustó, le gustó Mire, Conchita Yo tengo un compromiso ¿Compromiso? Sí Uno con la mujer que amo Así que yo le suplico que ponga sus ojos Sus lindos ojos En alguien que pueda corresponderle Así que, con permiso No puedo creer que la gente haya apoyado el centro comercial Ay, mi vida Si yo no te hubieras peleado con Osvaldo También lo estarías apoyando A la gente le encantan esos mitotes ¿Qué hacemos? ¡No! Ay, condenado Martín ¿No se pudo aguantar las ganas de decirle? ¿Ya saben lo del centro comercial? Sí Andrea nunca me va a perdonar De que no pude defender el terreno de su abuelito Menos mal que ya no está don Cipriano para ver esta desgracia ¿Y ahora qué va a pasar con su terreno? Ay, lo más seguro es que Úrsula lo venda ¿Puede hacerlo? ¿Y la parte de Andrea? En la herencia corresponde a las dos en partes iguales Pero Úrsula puede arreglar las cosas de una manera Que el terreno vaya incluido en la parte que le corresponde a ella Ay, es que no quiero ni pensar en eso, fíjate Y no podemos hacer nada Y las luces, Cirilo Esas luces que hemos visto ¿No tendrán algo que ver con el empeño de don Cipriano Para conservar Virgen su terreno? Venimos a decirles Aunque nos cuelguen nuestros papás Seguimos siendo amigas Todo debe de ser súper secreto, ¿eh? No se preocupen Mati y yo sabemos disimular muy bien Cuéntanos más de los seres luminosos Les voy a contar cómo los encontró mi abuelito ¿Le gusta o no a Rodrigo? Tengo que investigar No le puedo quedar mal a Andrea Pues vamos, dijo el otro ¿Y por dónde vamos a empezar? ¿Qué te parece en la casa del viejito? ¿De don Cipriano? De ese mero En esa casa está la bruja Y que me corten un dedo Si no encontramos pistas en ese lugar Pues sí, tienes razón Lo que necesitamos conocer son los movimientos de la señora Hay que vigilarla Pero tiene que ser de día Así nos podemos relevar los tres Oye, ¿contamos con Pepe? A fuerza, Oris Ya tenemos bastante sin Andrea y sin fachas ¡Ay, qué le parece en la casa! Entonces mi abuelito Vio unas luces extrañas afuera de su casa ¿Y de qué eran? Salían de una costa redonda ¿Como platillo volador? Híjole Pero mi abuelita mató a miedo El camino hasta allá Cuidado, niñas La señorita Slater salió de su recámara Ya, ya duerme el timate ¿Qué haces aquí? Es que escuché un ruido y vine a investigar ¿Qué hacen Andrea y Matilde? Pues duermen ¿Qué hacen Andrea y Matilde? Soy yo, sigue dormida ¿Qué hacen Andrea? ¿No se oye nada? ¿Las habrán cachado? No, si las hubieran descubierto Ya estaría aquí gritoneando Eso sí, mejor ya no hay que juntarnos con ellas Ay, no, ¿cómo crees? Nada más hay que tener cuidado Ya, creo que no va a pasar nada Buenas noches Muy buenas noches, caballeros Tengo el gusto de presentarles a mi jefe El señor Míkonos Señor Míkonos, mucho gusto Tenía unos deseos enormes de conocerlo Encantado Es un placer, caballeros Ya me enteré del resultado del plebiscito Y solo me queda felicitarlos La viuda de Sabeda ya está en Huasca Está que arde por vendernos Voy a entrevistarme con ella Y muy pronto estaremos construyendo el centro comercial Eso suena muy bien, señor Moctezuma Permítanme, caballeros Por favor ¿Qué? ¿Pasa algo? Dije a lo que le molestó Voy a dejar muy claro una cosa, señor Moctezuma Ese terreno será mío y de nadie más Ustedes participan como socios del centro comercial Pero el terreno es mío Eso ya está aclarado, ¿no? Mi familia desea esa propiedad Desde siempre crecí deseándola Espero que comprendan mi ansiedad Por lo demás, mis queridos socios Ganaremos más dinero de lo que se imaginan Pablo y Andrea Tantas emociones van a vivir Pablo y Andrea Tantas emociones van a vivir Me alegro de que hayas venido, Pablo No soy Pablo, soy Martín ¿Y tu hermano? No, y no Si sigue así, no va a poder recibir la primera como...